Asunto, determinación del número, características y retribuciones del personal eventual. La propuesta presentada, visto el informe de consignación económica emitido por el señor interventor de fondos accidental de fecha 19 de julio, consiste en mantener el número, características y retribuciones del personal eventual al servicio del Ayuntamiento de Santucci de conformidad con el acuerdo plenario de 30 de marzo de 2023. ¿Alguna cosa para decir? Bueno, el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor en la propuesta planteada desde la Alcaldía, no desde el Grupo Municipal del PNV, como se viene diciendo durante todo el Pleno, por parte de su portavoz, pero bueno, si nos gustaría dejar constancia de una reflexión de cara sobre todo al presupuesto del año 2024, si es que no se prorroga el que tenemos para este ejercicio, porque todo puede llegar a ser. Bien, teniendo en cuenta que estamos inmersos en un proceso de estabilización y reclasificación de puestos, creemos que es de justicia, repito, es de justicia, teniendo en cuenta los decretos firmados en un periodo cuanto menos no habitual por el anterior concejal delegado del régimen interior, ya que son rubricados una semana antes de la sesión constitutiva de este mandato, no recuerdo bien, pero creo que fue sobre el 14 o el 15 de junio, con un Gobierno Municipal en funciones. Como acabo de decir, creemos que es de justicia, ya que se ha reclasificado a este grupo de personas, pasando de Grupo C2 a Grupo C1, no se genere un agravio comparativo con personas que tiene actualmente este grupo y que todas ellas pasen a ser C1. No estaría mal que, mientras tanto, mientras se subsana esta situación, que se ha generado y que ha generado, desde nuestro punto de vista, una desigualdad no justificada, se tomen las medidas oportunas para que todas estas personas, a través de un CPT, disfruten de los mismos derechos que el resto. Y aquí, como no puede ser de otra manera, también hablamos de los auxiliares administrativos adscritos a los grupos municipales, que no se nos olvide, que también forman parte de la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento. Muchas gracias. Baja, bueno, punto honetan, confianza esco karguak onartu kodira. Eta adoz gaude planteatzen den filosofiarekin, baina esingara adoz egon, filosofia hori gauzatzeko moduarekin. Talde guztiek, izango dugun administratri laguntzailearekin, adoz gaude, askotan esan dugu. Batez ere, oposizioan gauden taldeen txat, oso zaila izango litzateke, oposizio lanagitea mereziduen ardurarekin lanpostu hori gabe. Adoz egon, gaitezke ere, udal gobernuak kargu horretaz aparte, besteren bat izatearekin, baina esinditugu honartu lanpostu horien txat planteatzen diren soldatak. Batez ere, santuxin, taguen, soldaten, bataz, bestekoak ontu anartuta, edo, udal talde guztio, kizango dugun, administratien, soldatak ontu anartuta. En este punto se plantean los cargos de confianza que tanto equipo de gobierno como oposición tendremos a lo largo de la legislatura. Estamos de acuerdo con la filosofía, pero no podemos estar de acuerdo con el resultado o con la forma de aplicar esa filosofía que nos plantea el equipo de gobierno. Como hemos mantenido en otras ocasiones, creemos que es del todo necesario que tanto los grupos de la oposición como el equipo de gobierno dispongan cada uno de un auxiliar administrativo, sobre todo en el caso de los partidos que formamos la oposición, ya que sin esa figura sería muy complicado ejercer la oposición y la dedicación que necesita con responsabilidad y con altura de miras. También estamos de acuerdo en que el equipo de gobierno, además de ese puesto de auxiliar administrativo, tenga algún otro cargo de confianza más. Pero lo que no podemos estar de ninguna manera de acuerdo es que finalmente el equipo de gobierno disponga de otros dos, es decir, un total de tres cargos de confianza, además de los seis cargos políticos con dedicación exclusiva. Y mucho menos cuando dos de esos cargos de confianza van a tener un sueldo muy por encima de la media del sueldo de cualquier santurchiarra y muy por encima del sueldo de los auxiliares administrativos que nos corresponden a la oposición. Bueno, por todo ello votaremos en contra. Cada grupo político va a contar con un auxiliar administrativo designado libremente para trabajar y gestionar los diferentes asuntos de cada grupo municipal. El equipo de gobierno, por su parte, pone a disposición del ayuntamiento dos técnicos que van a realizar funciones asignadas al puesto que desempeñan. Esa labor no es más que la de acercar las políticas municipales a la ciudadanía. Por un lado, técnico responsable de comunicación y prensa, mal iría un equipo de gobierno sin un técnico responsable de comunicación y prensa, que se va a encargar precisamente de mantener informado a los y las santurchiarras de todos los proyectos que vamos a poner en marcha entre todos. Y por otro lado, un técnico de participación ciudadana, que se va a ocupar de impulsar esa implicación vecinal de la que muchas veces hablamos, pero que muchas veces se nos olvida. Se trata de una línea fundamental de compromiso de este equipo de gobierno, Eusco-Abertsalea, con una administración abierta y de profundización en este modelo de colaboración social que es tan necesario para el desarrollo de nuestro pueblo. Y un añadido, que he visto que el Partido Socialista tenía una preocupación, los C2, los trabajadores que estaban en este grupo, que no se han podido reclasificar como los C1, ya que tiene esa preocupación, hay que decirle que ya tienen en la nómina de julio un complemento personal transitorio que les equipara a los C1. Una preocupación menos. ¿De acuerdo? Perdón, aprobación si procede de la propuesta de la Alcaldía de retribuciones de los miembros de la Corporación con dedicación exclusiva. En la propuesta se establece la fijación de los miembros de la Corporación y mantener las retribuciones de los concejales de la Alcaldía en los términos expuestos en la misma. Bueno, Lenguera Tugara en Moduán, Acordio a Llega Tugara, a usted como hay gañán. Hemos quedado antes en la Junta de Portavoces para dejar este tema encima de la mesa y tal y como dice el artículo 92.1, tendríamos que votarlo para que así sea y podamos dejar este asunto para posponerlo a otro pleno. Aldeco Votoac, ¿votos a favor? Aos Betes, honar tuta, se acepta. Aprobación si procede de la propuesta de la Alcaldía del mantenimiento de las distintas asignaciones a los grupos municipales. Bien, nos encontramos con las asignaciones a los grupos municipales y las asignaciones a los concejales que no estamos en régimen de dedicación exclusiva. Decir que, bueno, que así como desde hace 20 años más o menos estos importes son los mismos y sí que me gustaría aclarar una cosa porque en la propuesta de acuerdo pone los importes que se reciben por asistencia a comisión, por asistencia a Junta de Portavoces, mesa de contratación, pleno, por asignación a grupo municipal, asignación por concejal, etc. Pero sí que me gustaría recalcar que los concejales que no tenemos dedicación exclusiva, la norma de ejecución foral, perdón, de ejecución del presupuesto municipal, en su artículo 28, dice que percibirán un máximo de 600 euros brutos, es decir, después hay que descontar al IRPF correspondiente, 600 euros brutos, es decir, que cuando se dice que por cada pleno se reciben 300 euros y por cada comisión se reciben 150 y por cada Junta de Portavoces 50 o por cada mesa de contratación 30, decir que el máximo total al que puede llegar desde el año 2003 un concejal sin dedicación exclusiva es 600 euros y a partir de ahí las retenciones. Únicamente aclarar esa pequeña cuestión. Por supuesto, nuestro voto va a ser favorable. Muchas gracias. Bueno, vamos a buscar tu código. Aldeco Botuac, ¿votos a favor? Bueno, contra Coric Botuac, ¿damos caso, eh? ¿Contra Coric Botuac? ¿Hasta enseño, está? ¿Hasta enseño? Bye. Seguí acá. Seguí, 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 bye.